Pero sin tarjeta, ¿eh? Bueno, aunque... Ah, espera, ¿esa es para la entrevista? Sí. Es que lo estaba haciendo por si me usaba... Me riendo, que estaba ahí ahí. Así está, me riegué. Vale. ¿Qué te gustaría responder? ¡Ori, ori, ori! Un saludo, ¿qué te está dando? Así, un momento. Vale, perfecto. ¿Qué te gustaría responder? Bueno, yo creo que al fin y al cabo vivimos de nuestro rendimiento y de nuestro cuerpo. Creo que el jugador no es solo profesional la hora de entrenamiento que hace o el partido que realiza, sino hay mucho entrenamiento, entrenamiento invisible que se llama, que es el descanso, la comida, y creo que es muy importante. Aparte, tener el respaldo de Sanitas en este caso para todos los temas que nos tenga que apoyar y ayudar, creo que es importante para nosotros. Bueno, yo una de las cosas que más me gusta de aquí es que el entrenador nunca tiene su once tipo, siempre se lo gana durante la semana el jugador, y por eso yo creo que cada semana venimos todos con la misma ilusión. No pensamos en lo que ha pasado en el partido anterior, quienes fueron titulares, quienes fueron suplentes. Venimos todos a ganarnos un puesto en el once esa semana y yo creo que el entrenador es consciente de ello y por eso yo creo que prima más el esfuerzo durante la semana que lo que hayas hecho. Sí, bueno, yo creo que mi idea es seguir creciendo, aprendiendo, como te he dicho, y creo que Villarreal es un buen sitio, creo que se adapta totalmente a mis características y yo me adapto a las características del Villarreal. Y creo que sí, que podré coger minutos con más regularidad porque al fin y al cabo es lo que he venido a hacer aquí, a trabajar, a ayudar y con mis ganas poder conseguir los objetivos a nivel personal, que son conseguir minutos y experiencias. Toda mi familia cuando surgió la posibilidad del Villarreal no duraron ni un minuto, le gustaba mucho el sitio, le gustaba mucho la idea y bueno, creo que entre todos me han apoyado muchísimo y que creo que aquí van a ver un Oliver feliz, contento y que va a aprender muchísimo y eso al fin y al cabo a mis familias, a mis padres, a mis hermanos es lo que les gusta que yo sea feliz. Sí, bueno, vamos en quinta posición y bueno, yo creo que siempre hay que mirar hacia arriba y si miramos hacia arriba el que encontramos es al Bilbao, por eso intentaremos ganar y seguir en la estela de ellos y ir poquito a poco y bueno, nosotros lo que tenemos que volver es a coger la confianza que teníamos como equipo, a volver a sentir nuestro fútbol y yo creo que a raíz de eso haremos un buen partido y estoy seguro que el equipo dará todo lo posible para sacar los tres puntos. Sí, bueno, mientras existan posibilidades vamos a seguir intentándolo, obviamente es muy difícil, el Bilbao es un gran equipo, un gran rival, pero bueno, yo creo que sí, que el lunes es un día importante, un pequeño inciso en lo que va a decantar la temporada y seguro que si conseguimos los tres puntos y ponernos a cuatro de ellos, creo que miraremos hacia arriba y el equipo cogerá confianza para los siguientes partidos. ¡Gracias!